Man, which person needs to speak again and again about these four years old information when we will meet next time in a cage, I will show you my true power. He has been talking about his channel, he has been talking about all parts to demonstrate and give evidence that several players of high caliber, of a elite level, have been able to fight against him, he is not committed to say that he is not willing to fight against him, he is committed to say that he is not willing to fight against him and number two, to demonstrate it. Aquí vamos a hablar de todo eso, pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí. Vamos directamente con todo lo que ha pasado con Hamza Shimae. Bueno, resulta que el nuevo caballero al que está retando actualmente el señor Hamza Shimae es nada más y nada menos que el excampeón de las 205 libras, Jiri Prochaska. Así es, resulta que el día de ayer Hamza Shimae tuvo una entrevista con Ariel Helwani en su programa The Helwani Show y pues ahí Hamza Shimae comentó algo que ya años atrás había comentado, que es que tuvo un sparring con Jiri Prochaska en el gimnasio de Hamza Shimae en Suecia, que Jiri Prochaska fue ahí para prepararse. En este tiempo obviamente cabe recalcar que Jiri Prochaska estaba en Rizin aún, todavía no había llegado a la UFC. Entonces pues parece ser que el Jiri se fue a preparar al gimnasio en Suecia de Hamza Shimae y pues tuvieron un sparring y literalmente Hamza lo que dice es que lo venció. No se sabe si este sparring fue en artes marciales mixtas, si este sparring fue solamente grappling, pero bueno, por detalles que han dicho los dos anteriormente parece ser que sí fue un sparring en artes marciales mixtas, pero Hamza Shimae el día de ayer dijo que lo había vencido, por lo que se desató una polémica de ahí. Sí, aparte Hamza también en el mismo show de Ariel Helwany dice que se le han ofrecido peleas contra Colby Covington, Robert Whitaker y Alex Pereira. Él dice yo acepté, a mí me llamaron de UFC, me dijeron quieres pelear con este, yo dije si quieres pelear con el otro, también con todos dijo que sí y resulta que dice él que los otros peleadores fueron los que no aceptaron pelear contra él. Entonces aquí está la controversia, pero resulta que hoy mismo en las horas de la tarde, bueno casi terminándose la mañana al mediodía, ambos caballeros intercambiaron mensajes por redes sociales y es que Jiri Prochaska subió una historia respondiendo esas palabras que dijo Hamza Shimae sobre el sparring que tuvieron. Eso ustedes lo pudieron ver al inicio de este video y es que Jiri dice que es muy molesto aclarar algo que pasó hace más de cuatro años, que él ya ha aclarado muchas veces esto, que ya ha hablado del tema y que si quiere conocer su verdadero poder que se vean en la jaula. A esto Hamza Shimae inmediatamente responde por mensajes de DM, hermano te respeto mucho, nos vemos pronto, peleemos en julio o en junio en Suecia. Esto es lo que responde vía DM Hamza Shimae, vía DM quiere decir por mensaje interno. Y pues como sabemos esto, porque Hamza Shimae literalmente toma un pantallazo y lo sube a sus historias como diciendo, oigan, yo le estoy diciendo a Jiri Prochaska que peleemos en junio o julio, supongo yo que tiene que ser en 205 libras gente, porque Jiri Prochaska ni de chiste va a dar 185. Entonces supongo yo que Hamza Shimae no solo quiere subir a 185, sino que además quiere subir a 205 libras. O sea que ya nos estamos volviendo completamente locos. Primero, yo quiero hablar de lo que creo de las declaraciones de Hamza Shimae. Y segundo, ya daré mi opinión sobre una pelea posible contra Jiri Prochaska que es lo que se está tratando. Primero, les voy a ser muy sincero, mucha gente me ha tildado de fanboy de Hamza Shimae, de que me gusta mucho, de que no soy objetivo cuando hablo de Hamza Shimae. Pero es que les voy a ser muy sincero, ya en otras oportunidades Hamza Shimae se ha visto en la situación exacta en la que está. Realmente a Hamza Shimae en el pasado, dicho por el mismo Dana White, dicho por Hamza Shimae, Hamza Shimae ha retado a cual peleador se imaginen por la cabeza y al final del día ellos no firman el contrato para pelear con Hamza Shimae. Esto es así. Entonces, yo sinceramente creo que sí se le ha ofrecido peleas con Colby Covington, segurísimo. A Colby Covington no quiere pelear con nadie más que no sea por el título. Yo no estoy diciendo que Colby le tenga miedo a Hamza Shimae en sí, pero creo que sí le tiene un poco de respeto y creo que también tiene desinterés por pelear con el checheno. A Robert Whiraker yo estoy seguro que se le ha ofrecido. Si la rechazó, la verdad me sorprende bastante, pero por algo será. Debe ser que Robert no cree que tenga los skills en wrestling o en grapple. Y no sé, estoy aquí obviamente suponiendo porque no sé la realidad. Y a Alex Pereira, pues ya sabemos que Alex Pereira tomó la pelea con Israel Adesanya. Entonces es muy probable que esa pelea no se diera. Porque aparte Alex Pereira quería pelear con Hamza Shimae pero en 205 libras. Entonces pues Hamza lo que quería era pelear en 185 porque quería el título de Alex Pereira. O sea, a él no le interesaba pelear con Alex Pereira por pelear. A él le interesaba el título de Alex Pereira. Y supongo yo que Alex Pereira también pues quería otra revancha con Israel Adesanya. Porque seguramente él está muy confiado en que le puede volver a ganar otra vez así de seguido a Israel Adesanya. Entonces, para mí sinceramente Hamza está diciendo la verdad. Yo creo que está diciendo la verdad. La que más me parecería mentira sería con Robert Whiraker. Porque sinceramente no veo por qué Robert Whiraker no acepta una pelea con Hamza. Tal vez tiene otros planes pero no sé. Yo creo que esa es la que más dudoso estoy. Pero sinceramente se los digo, si Hamza Shimaev está retando a Jiri Prochaska a pelear. Gente, o sea, Hamza Shimaev no le tiene miedo a nadie. O sea, Hamza Shimaev está muy seguro de sí mismo. Se los prometo, gente. Yo sé que esto puede sonar arrogante, que esto puede sonar pretencioso, que esto puede sonar mal. Porque muchos no estamos acostumbrados. Y seguramente muchos de ustedes dirán, Jiri Prochaska le va a hacer cosas terroríficas a Hamza Shimaev. Y puede que sí, gente. Pero él confía tanto en sí mismo que realmente él no le importa. O sea, y fuera de eso él ya tuvo un sparring con Jiri Prochaska. Entonces ya más o menos sabe por dónde llevar el combate. Entonces esto también le da confianza. Hay muchos factores que obviamente le dan confianza a Hamza Shimaev. Yo, por ejemplo, no sé si Hamza Shimaev va a retar alguna vez a Jon Jones, si va a retar alguna vez a Francis Engano, si va a retar alguna vez a un peso completo, ¿me entiendes? O a alguien que realmente sea bastante bueno. Pero yo sí creo que Hamza Shimaev realmente no le tiene miedo a nadie. Se los digo. Y ahora sí, demos paso a lo que yo creo que podría pasar en la pelea con Jiri Prochaska. Se los digo sinceramente. Tener miedo es bueno y a la vez malo. ¿Por qué? Porque tener miedo te ayuda a prevenirte de ciertas situaciones. El miedo no está en el ser humano porque sí. El miedo en ocasiones de verdadero peligro te ayuda a mantenerte protegido y a mantenerte seguro. Ahora, la falta de miedo también es peligrosa. ¿Por qué? Porque así como te ayuda el miedo a estar seguro, también, si no tienes miedo, pues te va a perjudicar para meterte en situaciones que te van a meter en total peligro. Para mí, Jiri Prochaska es un rival de palabras mayores. Se los digo en serio. Yo creo que, mira, si Hamza Shimaev reta al top 5 de la división de 185 libras, yo creo que Hamza Shimaev tiene altas probabilidades de ganarle a la mayoría. Si reta al top 5 del peso welter, tiene altas posibilidades de ganarle a la mayoría. Pero si ya se mete en la división de 205 libras, me parece a mí que ya está excediendo sus límites. Y puede que, gente, puede que la pelea se dé y puede que Hamza gane y puede que pase esto y lo otro. Pero realmente, yo siento que igualmente está excediendo sus límites. Pelear con Jiri Prochaska no es algo fácil. Y pues, obviamente, es un tipo que hay que respetar porque no es el mismo al que le enfrentó en ese sparring porque no estaba ni en UFC. No había tenido la pelea con Glover Teixeira que tuvo Jiri Prochaska. Entonces, siento yo que está excediendo sus límites. Ahora, que le pueda ganar, yo creo que Hamza Shimaev tiene posibilidades más bajas que ganarle a Kamaru Usman, más bajas que ganarle a Leon Edwards, por supuestísimo. Yo creo que Hamza Shimaev tiene, digamos, unas posibilidades de, no sé, de 80 a 20 de ganarle a Jiri Prochaska. Pero, las posibilidades están y pueden que nos sorprendan, ¿no? Porque también hay que ver un Hamza Shimaev que dé 205 libras y que esté totalmente cómodo. Porque, pues, Hamza es grande. Ya lo hemos visto al lado de peleadores de 205 libras y vemos cómo se ve. Ahora, bajo mi punto de vista, Jiri Prochaska no va a aceptar pelear con Hamza Shimaev. ¿Por qué? Porque él está pensando en pelear por el campeonato. Jiri Prochaska quiere pelear por el título de las 205 libras. Me sorprendería mucho si Jiri Prochaska dice, oigan, cancele mi pelea con Jamal Hill. Yo quiero pelear contra Hamza Shimaev. Puede ser que sí, puede que me sorprendan, pero yo sinceramente creo que Jiri quiere el título. O sea, eso es lo que él quiere porque, pues, realmente Jiri pierde su título por una lesión, no porque se lo hayan quitado. Entonces, pues, obviamente yo creo que Jiri quiere más la pelea por el título que realmente una pelea con Hamza Shimaev. Aunque Jiri Prochaska le haya dicho, veámonos en la jaula, yo creo que Jiri Prochaska estaba pensando en un futuro, ¿no? No estaba pensando en que Hamza Shimaev literalmente iba a coger y le iba a decir y le iba a hacer público todavía. Vamos a pelear en julio. O sea, yo pienso que Jiri no pensó que Hamza le fuera a decir esto. Entonces, para mí sinceramente, si Jiri no acepta el combate, pues, obviamente lo voy a entender porque es más importante el título de las 205 libras, aparte del título que era tuyo, a que te lo quiten, pues, si estés en una situación distinta. Pero Jiri ahora quiere el título y nada más. Así que, pues, veremos qué pasa con Hamza Shimaev. Defente, me gustaría verlo pelear. Él dijo que quiere volver en julio porque se supone que en julio o junio van a hacer un evento en Suecia, en Estocolmo, supongo yo que es la capital. Entonces, pues, obviamente, yo creo que él quiere volver en este tiempo porque, aparte, ahí ya ha pasado el ramadán. Ellos en estos momentos están en el ramadán y él no quiere pelear en ramadán. Entonces, en junio o julio él va a regresar contra el rival. Quién sabe quién sea, gente. Según UFC, según Dana White, va a ser un rival de 185 libras. Ayer por la noche se estaba rumoreando que Pablo Costa había pedido a Hamza Shimaev. Quién sabe si Pablo Costa sí esté diciendo la verdad porque también Pablo Costa aceptó con Robert Wiraker y luego dijo que no había aceptado nada. Aceptó una pelea con este otro y también se salió. Luego otro día con Marvin Venturi no dio el peso. Bueno, en fin. Entonces, hay que ver qué sucede, gente. Pero si te gustó este video, siempre sabes que puedes dejar un like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado. Están los links para que solo des clic y nos sigan. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.